El sol de la mañana, riguerra hasta fumar sin parar Hace un día lindo en mi soledad, me puse las botas, salí a cantar Me gustaba el tiempo de tu brevedad, ese insulso tacto de mi recordar Amor de mis amores, quiero hacerte la cama de todos los colores Un día gris, pero no sé dónde quedo atrás ya, la mala suerte, la muerte De mi cuerpo el palpitar, mis ganas de gritar ¿Qué sería cielo mío si algún día pareciese mi mañana y no existiese un recuerdo de ti? Tantos versos dedicados, tantos trazos pintados, tantas fotografías tiradas al tuntún ¿Qué quisiera yo, mi Dios, a qué poderte conquistar? Con mis ojos yo te hermosa en un abril y yo por cerrar Aquí hay conejos que se esconden en las madrigueras Llegamos al puente con brevedad, me gusta tu brisa de este campito Que me estoy acostumbrando al terciopelo ese verde Está saliendo en el monte hoy, parece que ya es mañana Parece que ya llegó la paz mundial Me gustaría decirte, princesa, con tus ojos y tu carita de fresa Me tienes ya loco, hecho un despojo Soñando con imposibles ¿Qué qué más quisiera? Que tenerte diosa, yo en mi talento Siendo mi esposa Me gustaría tanto Que vengas a verme Mañana está bien Cambiamos el mundo en un segundo Si te parece, mira Qué sol más bonito este cielo tan lindo Qué bien me parece Lo que hagas estará perfectamente bien Yo solo sé que este Que te amo Otra liga Otra puta liga Curatis